En mayo tenemos muchos motivos para festejar. Como cada año, revive el orgullo de ser poblano en el desfile conmemorativo de la Batalla del 5 de Mayo y a través de las más ricas expresiones del arte que se integran en la edición 2018 del Festival Internacional 5 de Mayo. Puebla se viste de gala una vez más para llevar a cabo el desfile cívico-militar 5 de Mayo, que conmemora el 156 aniversario de la batalla y honra la memoria de las tropas del general Ignacio Zaragoza, que se enfrentaron al ejército francés. El gobierno del Estado de Puebla, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, te invitan a disfrutar este sábado 5 de Mayo en punto de las 10 horas del recorrido de contingentes militares y civiles que participarán en esta edición del desfile que partirá del Arco de Loreto, avanzando sobre el Boulevard 5 de Mayo hasta la 25 Oriente. Destaca la presencia de más de 2.000 elementos militares, 30 instituciones educativas, más de 3.600 alumnos de bandas de música y de guerra, así como la presencia de representantes de las etnias del Estado de Puebla. La gallarda participación de estos contingentes será acompañada por la majestuosidad de nueve carros alegóricos que encumbrarán los símbolos de la Puebla prehispánica, la Puebla icónica y colonial, la Puebla moderna y solidaria. En esta edición se contará con la presencia de Eugenia León, quien personificará a la patria e interpretará temas de música mexicana. Como un hecho histórico del que seremos testigos los poblanos y parte del desfile, después de un cuidado proceso de restauración en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, regresarán a Puebla los restos de Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán, los cuales se integrarán a la columna del desfile en un momento solemne para posteriormente ser depositados en el Museo de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. En mayo, revive el orgullo de ser poblano.